Los cuerpos rescatados en el Río Grande son de dos hombres y una mujer, presuntamente migrantes, como aquí la adelantamos. Este es el momento en que las víctimas son retiradas del agua por socorristas. Activistas denuncian que las barreras metálicas, el alambre de púas y la fuerte presencia militar ordenada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en la zona del Paso, están obligando a que los migrantes tomen rutas más peligrosas que resultan en tragedias como esta y además obstruyen los esfuerzos de rescate. Cerca de ahí, en un islote, los bomberos rescataron a otras seis personas que habían quedado atrapadas en medio de la corriente, aparentemente abandonadas por traficantes de humanos.